A ver, vamos a ver lo de Delos queriéndole pegar a Dalas, ¿no? Que por cierto, esto de la Placita Amarilla, ¿dónde lo graban? Porque estos son los amigos de Yohuan, ¿no? ¿Has sentido alguna vez la tentación de con los Bitcoin estafar a alguien? No. ¿Crees que te lastra algún invitado, alguna pregunta, alguna situación incómoda para seguir con tu podcast? Traer a Dalas fue un punto de inflexión. Ayudó mucho a la viralidad, pero también perjudicó mucho a que había invitados que textualmente me decían quiero venir a tu podcast, pero no quiero que mi podcast esté pegado al suyo. No quiero que sea el siguiente ni los tres siguientes. Luego hay gente que por haber hablado con Dalas, ya es como, ah, es amigo de Dalas, entonces no voy porque es mala persona o no me cae bien o no es de mi interés. Me ha pasado. También es verdad que me ha vuelto a pasar lo mismo en el momento en el que me he desvinculado de Dalas ahora por todo lo que ha pasado. Es como, ah, bueno, ahora ya, como perfiles que antes decían que no, ahora dicen que sí y habrá app también. ¿En serio? ¿Frecuencia? ¿Frecuencia me puedes mandar a la captura por email, por fin? En perfiles que antes decían que sí, ahora dicen que no. Sí que ha tenido impacto. Vamos, me lo creo porque es el tono utilizar los últimos años, pero sí me lo puedes mandar, por fa. Pacto, pero nunca me ha preocupado. Te viene Ibai y te dice que te quiere pa' pelear en la velada. Si te subes, ¿con quién te subiría? ¿Con Dalas me subiría sin ningún tipo de duda? No, lo he puesto, lo he puesto, Luare. Lo he puesto, lo he puesto, Luare. Tío, no tienes la altura de Dalas ni el peso de Dalas. Creo que de los mide como dos cabezas. Creo que le saca una cabeza a Dalas. O sea, creo que Dalas debería ya. Esto ya no... Claro, pero es que es Dalas, 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 Dalas. O sea, es que ha cogido este papel en el que le está dando repercusión hasta que ya no dé más. Que a lo mejor le da casi infinito, porque sabéis que el hei a Dalas es infinito muchas veces. Esto es para verlo a detalle, Javi. Mira lo fácil que se te puede arruinar la vida que el chico solamente lo estuvieran viendo 10 personas en el live y que justamente una persona esté grabando el live y justamente pase que se te ve en las piernas de otro, buah. No te he entendido mucho. Sí, es el antihéroe de internet, ¿no? Es como que se ha proclamado el enemigo, ¿no? Y es como... Ya hay muchos, ¿no? Pero aparte es que no tiene ni sentido porque no tiene la estatura y tal. Mira, yo por ejemplo, yo creo que si a mí me invitaran a participar la verdad algún día, creo que es muy evidente que quién sería mi contrincante, ¿no? Vale, Luares. Creo que es muy evidente. Por lore... Bueno, por lore. O sea, entre comillas, pues no tengo nada con él. De hecho, la aprecio bastante, coño, la verdad. Claro, es el tío Shur. Estatura, peso... Es el tío Shur. Givel, ¿no? Givel es bajito, ¿no? Aparte el tío Shur, el salseo, ¿no? Los dos canales de salseo, yo creo que... Pero claro que Dalas, yo que sé. Y otro, yo que sé, otro que tenga un podcast, ¿me entiendes? Voy totalmente gratis, pago por el combate, no tengo problema. O sea, tienes ganas de pegarle. No, pero tengo ganas de tener un rival por el que me merezca parar seis meses de mi vida. Ah, bueno, pues mira. Le merece parar seis meses de su vida por... O sea, pagaría él por el combate, tema dinero siempre, full, ¿vale? Y un rival por el que le merezca parar seis meses de su vida. Mira, Dalas, tío. Uno setenta y tres. Uno setenta y tres. Y yo uno ochenta y tres. Pero porque me parece épico. Igualmente también creo que yo no soy merecedor de ese combate, creo que tendría que ir Wismichu. ¿Has sentido? Hombre, a ver, en honor a la verdad, claro sí. Eso sí, menos mal que por lo menos ese matiz lo ha hecho. A ver, eso es así, ¿vale? Yo creo que ninguno de los dos aceptarían, ¿vale? Ya por la historia que tienen detrás, ¿vale? A mí la verdad que ese combate... A mí la verdad es que me encantaría que sucediera, ¿eh? Como show. Pero sería lo lógico. Sería lo lógico. Lo que pasa es que hay un lore muy fuerte, demasiado fuerte detrás, porque es lo que te digo. Por ejemplo, imagínate el tío Shuri y yo, ¿no? Por nuestro lore, ¿cuál sería? El cachondeo, ¿no? No, no, tú, tú, tú. La corona del salseo, ¿no? Yo que sé, alguna cosa así, ¿no? Pero claro, un Dalas y Wismichu. Yo creo que físicamente sí, ¿eh? A Dalas no lo he visto en persona, pero a Wismichu sí. Yo creo que físicamente... Yo creo que estatura, peso y eso sí son más o menos... A ver. 1,70 Wismichu, según Google. No, a Dalas no he coincidido con él nunca en persona, no se ha terciado. A ver, pero claro, el lore que tienen ellos es como demasiado fuerte a lo mejor, ¿no? Teniendo diabetes Dalas no creo que sea recomendable. ¿Por qué? Yo tendría que... Vamos, no lo sé, no entiendo, ya sabes qué norma. Yo, la verdad, claro, yo creo que sería épico, ¿eh? Yo creo que sería muy épico eso, ¿eh? Ah, la rinoplastia, es verdad. Es verdad. Que yo sepa, Dalas es alto, por ahí de 1,80 a 1,90. No, no, Dalas, según internet, es 1,70. Setenta y pico. Y el de este también lo ha dicho, el de los ahora. Pero vamos, de todas maneras, es soñar por soñar porque no... Mira, Dalas entre que es un evento de Ibai. No creo que la sexta se participara de ninguna forma, ¿vale? La rinoplastia. Y aparte que lo suyo con Wismichu es muy... Pero vamos, a mí el tema de que exista un lore detrás es que es demasiado personal, claro. Pero el tema de que exista un lore detrás sí le veo sentido, ¿eh? Aunque sea tan profundo, ¿no? Porque eso es como que te da una motivación, ¿no? 1,75, lo dijo en un directo. Javi, tú este martes te operabas la nariz, ¿no? Sí, pero lo mío es interior. Sí que es verdad que me toqué una cosilla estética que me tenía rayadetes, una tontería, ¿sabes? Pero no tendría ningún problema, la verdad. No me supone... Ponme los lugares ahí si quieres y nada más que termine lo pongo. No pasa nada, ¿sabes? Pero el combate de Dalas es Wismichu. Eso es así. El combate de Dalas es Wismichu. Pero contra Coscu no dice lo de la rinoplastia, ¿no? Es que lo de Coscu es otra historia diferente, yo creo. No es como algo... Lo de Wismichu y Dalas. Eso lo hacen en una velada. Mira, imagínate. Gref, Willyrex. Wismichu, Dalas. Juan Guarnizo y Wismichu es que no es posible ni siquiera porque creo que no miden igual, ¿eh? Wismichu parece ahí chiquinino en el internet, pero después lo he visto en otros vídeos, así de cuerpo entero, y creo que es alto, ¿eh? Creo que es alto, ¿eh? Pero bueno, por lore sería eso. Too sure. ¿Sabes? Literal la velada del año, claro. O sea, pero eso sería... No es alto Wismichu. Wismichu es muy pequeño. Por lo visto, Juan Guarnizo es muy pequeño. ¿Cuál sería el main? Pero eso sí sería brutalísimo, lo pasa de claro. Yo creo que ni Dalas ni Wismichu aceptarían eso, ¿eh? Ojalá me equivoque. Ojalá me equivocase. Si peleas con el sure, sí que iría a la velada presencial. No creo que me lo... Bueno, no sé. No creo que me lo ofrecieran, ¿no? No tengo esa repercusión.